A partir de este momento, estamos también transmitiendo por Facebook Live, nuestro estudio de la Escuela Dominical. Un poco más tarde, cuando usted guste, puede ingresar a Facebook y buscar la cuenta Miguel Montoro PE. Y de esa manera, usted puede volver a ver el video del estudio para poder volver a recordar lo que estuvimos enseñando. Si algún detalle se le olvida, quiere volver a remarcar lo que aprendimos, lo puede hacer a través del video. Porque sinceramente no creo que lo quiera volver a ver para verme a mí, ni mi esposa los ve. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar. El día jueves empezamos estudios, es un recordatorio que se llaman, nuestros estudios del día jueves, se llaman Ocultismo y Simbología Religiosa. Y empezamos este jueves. Están cordialmente invitados para estar aquí el día jueves, mis hermanos, y poder participar de estos estudios de Ocultismo y Simbología Religiosa. Están muy interesantes, no falten. Y si por algún motivo, salud, si por algún motivo usted no puede venir, también los estamos transmitiendo por Facebook Live. Próximo jueves, 7 de la noche, Ocultismo y Simbología Religiosa. Los días domingos, como hoy, estamos estudiando la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Y lo estamos tratando de hacer de una manera mucho más detallada. Que cada pequeño pasaje de la Carta nos enseñe algo. Y cuando estaba yo preparando este estudio, créanme, me quedé pensando que ciertamente hoy, Dios va a enseñarnos algo bien, bien profundo. Antes de su comercial, aquí, en esta zona de México, están pasando entrevista con Dios en el cine. Si quieren ir a ver una buena película cristiana, vale la pena que la vayan a ver. Muy bien, mis hermanos. Continuamos entonces. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Y demos lectura coral al pasaje que hoy nos ocupa. La dulcería de la iglesia trae algunas cositas para obsequiar. Así que yo le voy a dar unas gomitas a quien me diga. Hace ocho días, ¿cómo se llamó el tema de hace ocho días y de dónde a dónde abarcó en la Carta de Gálatas? Hace ocho días, nuestro tema se llamó, usted me dice el nombre, y de dónde a dónde leímos de la Carta. Y las gomitas son para ustedes. Allá atrás, pero es que allá atrás la levantaron primero. Perdón, les ganaron. Básicamente, el estar preparado para morir en cualquier momento que somos, y desde el Carta de Gálatas. Muy bien. Exacto, sí fue enfocado hacia allá. Si recordamos por título, el tema, el tema por título se llamó El Saludo de Pablo, por título. Y leímos Gálatas, capítulo 1, de los versículos 1 al 5, nada más. Muy bien. Ahora, unos cacahuates con chilito, y seguramente los que lleguen a través de Facebook Live van a decir que extraño los mexicanos con chile, ¿no? El estudio del día jueves pasado, donde hablamos acerca de satanismo y ocultismo, ya tuvo más de 450 repeticiones que lo han visto. Entonces, sí llega a muchos lados, hermanos, lo que compartimos. Muy bien. Ahora, cacahuates con chile. Hace ocho días aprendimos que el apóstol Pablo escribió su carta a las iglesias de la región sur de Galacia, porque en esas iglesias estaban empezando a tener dos problemas. ¿Quién me los dice? Y le doy los cacahuates. De la circuncisión. Exacto, relacionado con la circuncisión. Ese era uno, aunque no era un problema específicamente de la circuncisión. Y lo otro, eran dos. La autoridad de Pablo. Exacto, la autoridad de Pablo, hermana. Las iglesias en Galacia estaban empezando a ser influenciadas por personas formadas en el judaísmo, a quienes les podríamos llamar judaizantes, porque eran personas que llegaban a la iglesia y se volvían cristianas, pero querían empezar ellos a provocar una mezcla entre la práctica del judaísmo y la doctrina cristiana. Y ellos estaban empezando a generar muchos problemas en las iglesias del sur de Galacia. Y además de que había problemas con los judaizantes, una de las cosas que ellos hacían era que ponían en duda la autoridad de Pablo como apóstol, para desacreditar su enseñanza y poder meter su enseñanza, entonces ellos hacían algo muy sencillo. Decirle a la gente, lo que Pablo enseña no tiene autoridad, entonces lo que nosotros enseñamos sí lo tiene. Muy bien, hermanos. Otros cacahuates, pero estos con más chile, mis hermanos. Así que para que usted más tarde por la noche en el baño de su casa se esté acordando de la escuela dominical, yo entrego estos cacahuates a quien me diga algo que se le haya quedado como lección aprendida de hace ocho días. Simplemente que usted me diga, ah, yo recuerdo y aprendí esto. Pues que las costumbres van cambiando, ¿no? En el caso de la carta que se hizo en Galatas, era para ellos muy importante hacer el proceso de la circuncisión, ¿no? O sea, era como parte de la ley que ellos practicaban. Para los judaizantes. Ahora, y tú lo que me dices es que médicamente hoy es recomendable. Ah, sí, sí, en serio. Sí, médicamente es recomendable. Hermano Luis, levantaste tu mano, mi hermano. Lo que me llamó mucho y me quedó mucho es que Pablo lo afirma, no por hombre, no por hombre, sino por Jesucristo. Sí, recuerdan cuando Pablo, de inmediato, él comienza a defender su apostolado. Y una de las cosas que él dice es, lo que yo recibí, yo no lo recibí de hombre alguno. O sea, él tenía una investidura, pero una investidura que era muy especial y muy importante. Y eso nos enseñó que si bien ciertamente eso debe hacernos entender que debemos respetar a quienes sean mensajeros de Dios, también eso significa que el mensajero tiene una gran responsabilidad. No puede ser cualquiera. Muy bien, hermanos, con ese contexto ya podemos entrar a nuestro tema de hoy. En pantalla, sobre todo para las personas que nos van a seguir a través de Facebook Live, los espacios en Internet para todos ustedes. Dos canales de videos en YouTube, el de la Iglesia, Centro Evangélico Maranata, donde ponemos las películas de la Iglesia y las obras de teatro. Y el canal con el nombre de su servidor, para diferenciarlo del primero, donde encuentran ustedes los estudios de Pensamientos Bíblicos, Fe en Dos Minutos y Maranata TV. Esta semana toca subir video de Maranata TV, que se va a llamar Los Magnates de Dios. No sé cuántos supieron, pero en Estados Unidos hubo un escándalo, ahí sí, sí fue escándalo, muy grande, porque Univision, la cadena más grande hispana en los Estados Unidos, publicó un documental llamado Los Magnates de Dios, donde habló de cuatro casos de cristianos, de iglesias aparentemente evangélicas, formadas sobre todo en contexto pentecostal, pero que son multimillonarios, pero con unas fortunas escandalosas, y ofreció testimonios y evidencia, y en verdad se hizo un escándalo. Y como muchos de ustedes podrían suponer, encabezaba la lista este pastor guatemalteco, Kaj Luna o Carlos Luna. Muy interesante el documental, bueno, pues Maranata TV va a tratar sobre Los Magnates de Dios, pónganle atención por ahí, yo creo que de jueves, viernes, ya lo van a tener listo. Y todo lo demás, mis hermanos, que nosotros tenemos, la página de internet, encuentrocristiano.net. Nuestra lección se llama así, a la cuenta de tres lo decimos, nuestra lección se llama, No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Vamos a leer primero la carta de Gálatas, capítulo 1, verso 6 al 10, que es lo que nos ocupa hoy. Quien lleve gusto, le voy a pedir que se ponga de pie para leer Gálatas 1, 6, y después otro hermano o hermana que nos ayude con el 7 y así hasta poder llegar al 10. Hermano Luis Miguel, comenzamos. Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren perderte el evangelio de Cristo. Más que aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara el otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea la tema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea la tema. Hermanos, eso es nuestro pasaje. No hay otro evangelio. Ahora, ¿falta uno? Guárdenmelo, 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 porque con ese quiero cerrar. Hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo la carta. Si ustedes han leído las demás cartas de Pablo y le han puesto atención a los detalles, seguramente van a recordar lo que voy a mencionar. Si no lo has hecho, este detalle te va a motivar a que leas las otras cartas. La carta a los gálatas era una carta que Pablo la escribe en un tono urgente, porque es la única carta, la única, a donde Pablo no felicita a quienes iban a recibir la carta. Saluda y de inmediato los comienza a exhortar. Cuando en las demás cartas, saluda, habla sobre la fe de los hermanos y después comienza su enseñanza. La situación en Galacia era muy urgente, muy urgente. Y es tan urgente que Pablo, los mensajes que repite en estos primeros versículos, los repite, algo que casi no hace en sus cartas. Normalmente Pablo trata un tema específico, por ejemplo, los dones espirituales en Primera de Corintios 12. Empieza a hablar de los dones, los describe, cómo trabajan, cómo funcionan. Termina ese tema y Pablo en Primera de Corintios 12 dice, muy bien, ya les hablé de los dones, ahora les voy a hablar del don más grande de todos, que es el amor. Y ahora empieza a hablar en el capítulo 13 del amor, ¿se acuerdan? El amor todo lo cree, todo lo sufre. Termina de hablar del tema del amor y Pablo entonces ahora abre un nuevo tema y sigue. Ese es como Pablo escribía, típico de un fariseo, de una persona instruida en la religión que estaba acostumbrada a tratar temas específicos para llegar a conclusiones específicas y después ese tema usarlo como una puerta para continuar con el siguiente tema. Aquí no, Pablo repite con constancia porque para Pablo era muy urgente resolver lo que pasaba en las iglesias en el sur de Galacia. Por eso es que noten algo, ahí con su Biblia a la vista. Denle una leída al capítulo, al versículo 6. Ahí, ahí, ahí en su lugar. Denle una leída y vean de qué está hablando. Bien, ahora, si ya leyeron el 6, denle una vista al 7. ¿Se parecen o no? ¿Se dan cuenta que Pablo da una idea en el 6 y la remarca en el 7? Ahora, observen el 8 y vean el 9. Y otra vez, en el 8 da una idea y parece que en el 9 la remarca. Y por eso les dije, déjenme el último versículo, porque ese ya diríamos que es la conclusión de lo que él está diciendo antes. Vamos a leer el 10. ¿Quién me ayuda? 10, allá atrás. Muy bien. Como Pablo, en esta parte de la carta, está siguiendo esa conducta de escritor que les acabo de describir, nosotros nos vamos a concentrar en analizar el versículo 6, el 8 y el 10. Porque ya vimos que en el 7 remarca lo que dijo en el 6 y en el 9 remarca lo que dijo en el 8. Vamos a hacerlo utilizando las frases que están escritas ahí. Yo se las pongo en pantalla. Versículo 6. Primer frase que vamos a resaltar del versículo 6. Esta frase. Ahí les aparece en pantalla. Si no la alcanzan a apreciar, entonces yo aquí se las leo. Os hayan alejado. Os hayan alejado. Ahí está la frase. ¿Sí? ¿Ya la vieron? Os hayan alejado. ¿Por qué yo quiero resaltar esta frase? Porque el apóstol Pablo se sentía sumamente desesperado y al mismo tiempo incómodo y al mismo tiempo sentía ganas de defender la fe. Porque él, durante algunos de sus viajes misioneros, trabajó arduamente en Galacia. Y él había levantado esas iglesias y le estaba causando un desconcierto que alguien los haya alejado de lo que él les había enseñado. ¿Qué cosa es lo que yo quiero resaltar? Para nosotros en español, os hayáis alejado, nos da la idea de alguien que ya no está. Pero recuerden, la carta a los Galatas fue escrita en griego y el griego es un idioma que es distinto al nuestro. Y no estoy solamente hablando de la obvia diferencia de pronunciaciones, sino obvio, al ser dos lenguajes también se tiene diferente gramática. Cuando hablamos de gramática nos estamos refiriendo a lo que las palabras nos quieren decir, porque siguen ciertas reglas. Entonces, en este caso, la frase que para nosotros nos está sugiriendo que alguien ya se había apartado de algo, en el griego no. En el griego lo que Pablo está escribiendo es que justo en el momento en que él lo está escribiendo, justo en ese momento ellos se están apartando. Para que entiendan por qué Pablo usa esas frases. O sea, estaba sucediendo, ¿ya me entienden? Pablo no le está escribiendo a una iglesia que va a tener problemas o que ya los tuvo. Le está escribiendo a una iglesia una carta que tiene los problemas. Estaba sucediendo en ese momento. Por eso Pablo ni los felicita, ni les habla de su contexto cultural o social. De inmediato les dice, ¿cómo es posible que ya los estén alejando en este mismo momento? Para Pablo era muy importante que la iglesia de Cristo se mantuviera en sus convicciones, como sigue siendo importante el día de hoy. Voz de opinión, hermano Martín. No sé si pudiéramos agregar que también esa palabra encierra, de que se habían alejado pero convencidos. O sea, ni siquiera engañados sino que por voluntad propia. O sea, como que da a entender que lo habían analizado y habían decidido irse todavía a algo más grave. Algo así, tal vez no tan contundente, pero sí así. Eso tiene que ver con la segunda frase. Se los pongo en la pantalla. Segunda frase. En el capítulo 6 aparece esta frase, ¿cómo dice? Tan pronto. Tan pronto. Tan pronto. Se están alejando pero lo están haciendo demasiado rápido. Ahora, cuando Pablo escribe esta frase, que para nosotros en el español nos suena como algo intempestivo, imprevisto, fugaz, rápido, en griego no. Fíjense que interesante, Pablo, en esta frase, tan pronto, está escribiendo en griego, pero usando las palabras que se escribían en las cartas cuando se notificaba que un soldado había decidido abandonar el ejército. Usa las mismas palabras que se ponían en esas cartas. O sea, lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia era como cuando un soldado... Deserta. Deserta. Y habitualmente, ¿cómo es la deserción con los soldados? Ah, los castigan. Usualmente la deserción con un soldado, ¿cómo es? No avisa. Sí, ¿verdad? Normalmente. Normalmente. ¿Cómo que huyen? Ah, normalmente el soldado no avisa. No va a ver a sus superiores para decirles, este... Oiga, fíjense que lo estuve pensando bien, este... He recapitulado, ¿no? Usualmente no. Usualmente no. Y qué curioso, porque la mayoría de las veces cuando alguien abandona una iglesia, pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. O sea, pocas veces la persona dice, hermanos, yo me retiro de la comunión por este motivo, por este motivo y por otro motivo. Sino que lo hace así. Eso estaba pasando en Galacia. Los hermanos estaban, justo en el momento en que Pablo está escribiendo, se estaban apartando. Pero ese alejamiento estaba siendo intempestivo, rápido, abandonando, dando la espalda, sin detenerse a mirar atrás. Había un problema serio en la iglesia de Galacia. Y ustedes dirán, bueno, afortunadamente eso no está sucediendo en Maranata. Estoy de acuerdo en este momento. Pero no quiere decir que no suceda y tenemos que estar preparados. Y también Pablo señala algo más adelante que eso sí creo que puede ser de aplicación para nuestra vida. Vamos, hermanos, con una siguiente frase, también en el versículo 6. ¿Qué dice acá Pablo? Por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo. Pablo, lo que está hablando es que en las iglesias del sur de Galacia, los cristianos, por la influencia de los judaizantes, de una manera intempestiva, de una manera exageradamente rápida, estaban desertando de la fe cristiana y estaban dándole la espalda a la gracia de Cristo. Algo para que pensemos y razonemos. La gracia de Cristo. ¿Qué es la gracia de Cristo? Ah, ¿y a dónde quiero llegar? A la conclusión de que sólo hay una forma en la cual se le da la espalda a la gracia de Cristo. No hay dos, ni cuatro, ni seis, sólo hay una. Así que comencemos desde el principio. La gracia de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo le entiendes tú? La gracia de Cristo. ¿A qué se refiere? Hermano Luis. Yo entiendo que en este caso Pablo se daba cuenta que en lugar de estarle dando importancia al sacrificio de Cristo, a lo que Cristo hizo en la cruz, ellos estaban yendo otra vez por la ley, por cumplir cosas, mandatos, y entonces con eso creían que ellos iban a salvarse, ¿no? Sí, exacto. Estaban en un contrapunteo. Por un lado, Pablo les había enseñado que había que vivir de acuerdo a la gracia de Cristo. Y aparecen estas personas, los judaizantes, enseñándoles que no, que ellos no tenían que vivir de acuerdo a la gracia de Cristo, sino que tenían que vivir de acuerdo, como decía nuestro hermano Luis, a la ley, a mandamientos religiosos, ordenanzas, a eso se refería, ¿no? Muy bien, la gracia de Cristo, hermana Julia. Se puede interpretar como un acto de malagradecimiento a ellos. Exacto. Exactamente. Ellos, por decirlo así, en lugar de decidirse a vivir en gracia, se estaban decidiendo a vivir fuera de la gracia. Y si yo vivo en la gracia, yo vivo agradecido. Si usted viene a la iglesia, ¿usted por qué viene a la iglesia? Espero que venga por el motivo adecuado. Por agradecimiento. Es que no hay otro motivo. O sea, nosotros venimos a la iglesia por agradecimiento. Si usted dice, no, es que yo voy a la iglesia porque quiero estudiar teología, váyase a un instituto, a un instituto bíblico, ahí va a ser mucho más profundo y va a ser mucho más directo. No, 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 venimos a la iglesia porque estamos agradecidos. Dios, yo estoy agradecido, hablo a título personal, y tú con tus gratitudes sobre el altar. Yo pongo las mías. La hermana Zayda está llegando ya la dieciséisava semana de embarazo, diecisieteava, así se dice. Creo que no, sonó muy extraño. Pero a la semana número diecisiete, yo estoy agradecido tú con tus propias gratitudes sobre tu altar. Porque a eso venimos a la iglesia, estamos agradecidos con Dios. Dios ha hecho cosas en mi vida. Y si Dios no estuviera conmigo, esas cosas no estarían sucediendo. Pero hay que venir a la iglesia por el motivo correcto. Y cuando no vengo por el motivo correcto, entonces no estoy en la gracia. Entonces soy un malagradecido. No soy capaz de valorar. Hermanos, la gracia. ¿Qué es la gracia de Cristo? La gracia de Cristo es que somos salvos. Amén. Salvos gracias al sacrificio de Cristo. Perfecto. Y nosotros, para poder hacer eso, solo debimos de creer en ese sacrificio, ¿cierto? Sí, amén. Y no hicimos absolutamente nada, excepto creer. Excepto. La única forma en que usted se puede apartar de la gracia de Cristo, es la que le estaba sucediendo a las iglesias del sur de Galacia, y que Pablo, después de miles de años, nos advierte para que no nos pase. ¿Cómo una persona puede empezar a darle la espalda a la gracia de Cristo? ¿De qué forma un creyente empieza a apartarse de lo que ha aprendido para empezar a vivir de forma contraria a lo que Dios quiere? Bien sencillo. ¿Qué es lo contrario a la gracia? Ya lo señaló Luis. Solo quiero llegar a una palabra que resuma lo que Luis nos dijo. Lo contrario de la gracia, que es no hacer nada, es hacer algo. ¿Ya me entendieron? Si la gracia es no, yo no hago nada para ser salvo, pero quiero aclarar, sí creer. Si yo no hago nada para ser salvo, entonces lo contrario es hacer algo. Es el choque entre fe y obras. Fe y obras. El día que un creyente empieza a poner su atención más en las cosas que se hacen, que en las cosas que se creen, el creyente sin darse cuenta comienza a alejarse de la gracia de Cristo. Y las iglesias que se han alejado de la gracia de Cristo han comenzado precisamente así. Porque se empiezan a preocupar más por las cosas que se hacen, que por la acción y la fe en sí. Les pongo un ejemplo. Hay iglesias donde los hermanos enseñan y creen con toda certeza y convicción que cuando celebramos el culto de adoración o la santa cena, como le llama la Biblia, y se nos reparte una copa con el vino que está simbolizando la sangre de Cristo. ¿Sabían ustedes que hay iglesias que creen, creen que obligatoriamente lo que se debe pasar entre la gente es una copa? Debe ser una, forzosamente una, no dos ni tres, una copa. ¿En serio? Y yo conozco casos de cristianos que han abandonado sus iglesias porque los hermanos usan muchas copitas o muchos vasitos o varias copas y se van diciendo, están mal, están equivocados, mala doctrina, me voy de aquí. Eso es mezclar, querer mezclar gracia con obras. ¿Cuál es la esencia de venir a adorar al Señor en la santa cena? La esencia de estar aquí, el punto más importante de estar en ese momento, adorarle. Él murió en la cruz por mí. Él no derramó su sangre en una copa de cristal. Ya me entendieron. Él no la derramó en un vaso de plástico. Él la derramó en la cruz. ¿Qué importa si es una copa 10, 20 de plástico, de polietileno, de PET, de lo que sea? Lo que importa es lo que está simbolizando. ¿Se dan cuenta lo fácil que es? Es bien fácil. Y hay muchos cristianos que aunque se reúnen en iglesias, están apartándose de la gracia del Señor. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Eso estaba pasando en Galacia. Pablo, estas tres ideas, las vuelve a remarcar en el versículo 7. Vamos al versículo 8. Frases del versículo 8. Vamos con la primera de ellas. ¿Qué dice Pablo en el versículo 8? Esta frase, ¿cómo dice? O un ángel del cielo. Pablo lo que está haciendo es que está planteando un caso hipotético. Nunca un ángel del cielo va a venir a traer otro evangelio, diferente al evangelio de Cristo. Eso jamás va a suceder. Un día un ángel lo intentó hacer. Y antes de que lo hiciera, lo convirtieron en espanto. Así que nunca vamos nosotros a tener a un ángel hablándonos de algo diferente a lo que ya está aquí en la Biblia. Pablo lo que plantea es un caso hipotético para hacernos entender a nosotros que solamente, ¿cuántos mensajes del evangelio existen? Uno. Uno. No hay dos, ni tres, ni cuatro. ¿Y cuál es ese único mensaje? El de la gracia. Ya. El mensaje de la gracia. En lugar de que tú te acerques a Dios porque no puedes hacer nada, Dios se acerca a ti a través de Cristo. Ese es el mensaje de la gracia. No lo merecemos, por supuesto. Por eso se llama gracia. Palabra que significa don, dádiva o regalo. Porque es una dádiva de Dios. Es un regalo que desciende de lo alto. Cualquier otra cosa diferente a eso es un evangelio distinto al evangelio de Cristo. Y es muy peligroso hacerle caso a esos evangelios. Es muy peligroso. Entonces, desde aquellas religiones que dicen que tienes que cumplir con siete sacramentos para, también están las religiones cristianas que te piden cantidades fijas de dinero para quedar bien con Dios. ¿Con Dios? ¿Quedar bien con Dios con cantidades fijas de dinero? Sean diezmos o el quince por ciento o el uno por ciento o el cien por ciento de tu dinero. O sea, así es como se pactan las cosas con Dios. ¿Así se arreglan las cosas con contratos basados en dinero? No. ¿Cómo también puede ser el caso contrario? El creyente que está en la gracia y que el creyente dice, bueno, como cada quien debe dar, como propone en su corazón, y con Dios no se puede negociar en dinero, yo no entrego absolutamente nada. También está en un error. Gravísimo, porque le está robando al Señor. En esta iglesia, en Maranata, teníamos cinco semanas, teníamos cinco semanas donde nuestras ofrendas rebasaban el mínimo necesario para poder cubrir nuestras necesidades. El mínimo necesario. Cinco semanas, ¿eh? Excelente. Pudimos hacer varias cosas por si no lo notaron. Imprimimos muchas hojas para usted, compramos un paquete de cinco mil hojas para todo lo que estamos usando y dimos mil pesos de anticipo para nuestros signarios después de cinco semanas. Hoy nos faltaron doscientos cincuenta para llegar al mínimo necesario. O sea, quiere decir que ya hay un déficit y aparte ya no vamos a poder abonar para los signarios. ¿Y eso por qué sucedió? Porque alguien no ofrendó lo que usualmente ofrenda. O los que usualmente ofrendan no vinieron. ¿Ya me entendieron? Por eso es que siempre, y es una buena recomendación porque es un asunto entre usted y el Señor. Si usted un día se enferma y le da gripa, espero que no le dé gripa a su bolsillo. Envíe con alguien su ofrenda. Quédense en casa tomándose su té de tila. Ah, no, el té de tila es para otra cosa. Este es su tecito de cascarita de limón y sus buenos antigripales. Pero envíe su ofrenda, ¿no? O si va a salir de viaje, pues envíe su ofrenda, ¿no? Un día yo llegué a Electra, ojalá y nunca caigan en esas garras, este, y me dice la persona de la ventanilla, este, un recordatorio por el periodo vacacional, si usted va a salir, por favor, puede hacer sus pagos anticipados. Digo, hasta Electra me quiere cobrar antes de... Bueno, pues ojalá y así pensáramos, ¿no? Voy a salir, no voy a estar el día domingo, ah, voy a pasar a ver a algún hermano de la iglesia. Oye, mi hermano, mira, no voy a estar, pero te entrego mi ofrenda para que la deposites. Entonces, hermanos, dense cuenta lo fácil que es movernos entre ser creyentes e iglesias, que tratamos de seguir la gracia, y lo sencillo que es movernos a ir en contra de la gracia. Analicémoslo bajo el enfoque de las ofrendas y cerremos el comentario. Si finalmente yo tengo que ofrendar y no ofrendo lo que debo ofrendar, al final de cuentas, la hermana Julia nos lo dijo, con eso queda claro que entonces no estamos en la gracia. Si no estamos en la gracia, somos mala gracia. Hermanos, otra frase del versículo 8. ¿Cómo dice Pablo? ¿Qué dice aquí? Sea anatema. Si un ángel del cielo les quiere enseñar algo diferente a la salvación por gracia, eso es anatema. La palabra anatema, en una traducción directa al español, significa maldito. Sin embargo, en el contexto cristiano bíblico, de como la palabra es usada en todo el Nuevo Testamento, la palabra anatema vendría a significar algo así como maldito, con condenación eterna. Es lo que significaría, ya viéndolo en cómo es utilizado en la Biblia. Literal, la palabra anatema solo es maldito. Pero, viendo cómo es utilizado, el contexto bíblico es que anatema es maldito, con condena eterna. Ahora, eso, lamentablemente, le pasa a las personas que enseñan, predican un Evangelio diferente de Cristo. Y eso está en todos lados, ¿no? Hace unos minutos en el receso se acerca el hermano Panda y me dice, oye, fíjate que fui a una librería cristiana y me sorprendí porque vi una Biblia gay. Y dice, miren, en librerías cristianas, le digo, ¿en serio? ¿No estabas soñando? Le dije yo así en la noche, o que estuvieras comiendo bambú porque es Panda y que me cayera mal. Dice, no. En una librería, dice, su tapa blanca, su arcoiris, Biblia gay y abajo el subtítulo, ¿no? Un punto de vista bíblico sobre la homosexualidad. Dice, ¿y era una Biblia? Dice, sí, la abrías, dice, con comentarios y unos, así, en unos comentarios que tenían que ver con el tema, le ponían un arcoiris, arcoirisito, chiquito, y ya te acercabas a leer, dice, comentarios a favor de la homosexualidad. Está en todos lados, ¿no? Está en todos lados. Hermanos, viene algo, viene algo que sí tiene que ver con nuestro día a día. El versículo 10, muy bien. Bien, ¿qué vamos a resaltar del versículo 10? El apóstol Pablo les explica, se están alejando del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo les empieza a decir a los de Gálatas, están cometiendo el error, el terrible error de escuchar otro Evangelio. No mezclen las obras con la gracia, son como el agua y el aceite, su fe se va a debilitar, van a terminar alejados de Cristo. Y como Pablo está diciendo un mensaje que es bastante fuerte, el apóstol Pablo, en el versículo 10, le dice a los Gálatas, yo sé que esto es muy fuerte, pero yo se los tengo que decir, porque yo no estoy buscando agradar a los hombres. A quien yo estoy buscando es agradar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 10. Ahora, yo les planteo esta pregunta con la que vamos a cerrar nuestro estudio. ¿Quién la quiere leer en voz alta? ¿Quién la lee? ¿Perdón? Es que perdón, son para los de adelante. ¿El favor de los hombres o de Dios? Sí, porque el problema es que con la luminosidad y el fondo no se alcanza a distinguir. La hermana Zayda ya nos ayudó, ¿no? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Pablo de quién buscaba el favor? De Dios. ¿Porque Pablo estaba agradecido con los hombres o con Dios? Con Dios. Con Dios. ¿Lo que los cristianos hacemos es para los hombres o para Dios? Para Dios. Si usted decide preparar los visteces para el aniversario a su manera y no los lleva como los prepara el hermano Luis Miguel y usted al final descubre que se comieron los visteces que él preparó y los de usted no, ¿usted se tiene que enojar? No. ¿No? ¿Por qué se enoja? ¿Usted para quién llevó los visteces? ¿Para agradar a los hombres? No. No, los llevó para agradar a Dios. Entonces no le va a importar si se los comen o no. ¿Sí me entienden? Sí. Vamos al aniversario y me sirven mi porción y a mi hijo le dieron nada más una cucharada de arroz y al hijo de la hermana que está sirviendo le puso dos cucharadas y hasta soperas. Es más, hasta hizo así el caso para ponerle el arroz en el plato a su hijo. Y usted se molesta. ¿Por qué se molesta? ¿Usted va al aniversario a comer arroz? No. ¿Usted va al aniversario a agradar a Dios? A estar con sus hermanos en la fe. No le interesa si le dan o no le dan. No le interesa. Ahora, en muchos convivios, cuando se está sirviendo alimento, los hermanos a mí me dicen, hermano, tu plato, ¿cierto o no? Yo se los he dicho a varios. ¿Qué les he dicho? No. Primero los hermanos. Primero ellos. Y así sobra, entonces yo como. Si no, no hay problema. Yo no vine a comer. Yo vine a agradar a Dios. Hermanos, quiero que reflexionemos en eso. Y que ahí nos concentremos los minutos finales de nuestro estudio. La idea es muy sencilla. Pero estamos hablando de terrenos muy resbaladizos. ¿Algún pensador cristiano dijo, no quieres caer? ¿No quieres caer? Dijo un pensador cristiano. Entonces, aléjate del terreno resbaladizo. ¿Algún pensador cristiano dijo, no quieres caer? Aléjate del terreno resbaladizo. Aquí estamos en un terreno muy resbaladizo. Y probablemente en el proceso de irnos, algunos sintamos un poquito de dolor. Yo le quiero suplicar algo. Si usted siente un poquito de dolor porque tal vez yo señalo algo que está mal en su vida o en mi vida, por favor, no se enojen. Porque yo ni siquiera conozco cómo vive usted. Y además yo estoy aquí hablando esto porque yo quiero agradar a Dios, no porque quiero agradarlo a usted. En esta congregación, Dios me puso como pastor, no para ganar un concurso de popularidad. Dios me puso aquí para enseñar su palabra. Pero eso no me da derecho a ofenderle ni a hacerle sentir mal. Por eso yo tengo que hablar la palabra de Dios y es el Espíritu Santo el que ya lleva el mensaje a su corazón de usted. Pero probablemente el Espíritu empiece a hacerle sentir algo que no está del todo bien. No se moleste. Porque usted, si se está molestando, usted vino por el motivo equivocado. ¿Usted por qué está escuchando este tema? Porque usted vino a agradar a Dios. Y si algo le está molestando es porque usted vino a agradarse a usted mismo. Ah, yo voy a ir a ver el estudio bíblico, pero a mí díganme lo que quiero ir. Y si me dicen algo diferente, no, no es la actitud correcta. ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Pablo le dice a la iglesia de Galacia, yo sé que estoy tocando una fibra sensible y sé que esto les está doliendo. Pero quiero que les duela, dice Pablo. Quiero que les duela para que recompongan su mal camino. Porque yo lo que quiero es que busquen el favor de Dios, como yo quiero agradar a Dios. No cometan el error de querer agradar a los hombres. Pongámoslo en una perspectiva práctica. Este es el grupo de adultos. No somos jóvenes. No somos adolescentes. No somos niños. Nuestras luchas son totalmente distintas. Nos movemos en otro contexto. Nuestro pensamiento es bien diferente. Así que apliquémoslo en nuestro contexto. Pensemos en un hogar cristiano. En su estructura más básica. Padres e hijos. Ahora, por favor, pongamos nuestra mirada en mamá. En mamá. Pensemos en un hogar cristiano. Mamá, papá, hijos. Y obviamente, si es un hogar cristiano, no podemos dejar fuera de la ecuación a Dios. Perfecto. Miremos a una madre cristiana. No estoy pensando en nadie. En nadie que exista. Ahora, pensemos en una madre cristiana viviendo en su hogar. En ese hogar, esa madre cristiana, ¿a cuántas personas ella tiene la posibilidad de agradar o desagradar? Pensemos en mamá. Ahí está en su casita cristiana. Ella, como cristiana, al vivir su vida cristiana, puede agradar o desagradar a cuántas personas. Uno, puede desagradar o agradar a su esposo. Puede agradar o desagradar a su hijo. Puede agradar o desagradar a su hija, si es que tiene dos, si tiene tres, si tiene cuatro, si tiene seis. Ya comprense un método anticonceptivo. Ya, eso ya está nada bien, ¿no? Pero pensemos en la estructura básica de los hijos, ¿no? Esa mujer, que estamos usando de ejemplo, en su hogar, puede agradar o desagradar a su esposo. Puede agradar o desagradar a su hijo. Puede agradar o desagradar a su hija. Y puede agradar o desagradar a Dios. A Dios. Y se supone que los cristianos, ¿a quién debemos agradar? En primer lugar. Eso quiere decir que todos los otros están en segundo lugar. A ver, se los vuelvo a preguntar porque yo vi que hubo como 30 emocionados que dijeron, ¡A Dios! ¡Déselo! Porque ahorita vamos a ver si eso está pasando contigo. Esa mujer cristiana de nuestro ejemplo, si los hombres se están relajando en su sillón, tranquilos, ahorita vamos con usted. Si pensamos en esa mujer cristiana, en su hogar, ella puede agradar o desagradar a su marido, agradar o desagradar a su hijo, agradar o desagradar a su hija, o agradar y o desagradar a Dios. Ahora, aquí está la pregunta. Aquí es a donde yo estoy seguro, el Espíritu Santo va a empezar a hacer su trabajo en tu corazón. Cuando decides lo que decides, lo haces por agradar a quien. Los dejo unos minutos. Unos segundos. ¿En qué aspecto? En todo aspecto posible. Vamos a un ejemplo práctico, si les parece, para que lo entendamos. Miren, ejemplo práctico. Estamos hablando de una mujer. Muy bien. Esa mujer vive en su vida cristiana, vive en su contexto cristiano, vive en su entorno cristiano. Muy bien. Excelente. Tiene a su hijo, tiene a su hija, tiene a su marido y ahí está Dios. Resulta que en su vida cotidiana, pensemos en lo cotidiano, en lo cotidiano de esta semana. Y vamos a un ejemplo. Esa mujer cristiana le dice a su esposo, oye gordo, el apelativo cariñoso, ya saben que eso es personal, ¿no? Oye gordo, mi vida viejo, vieja, etc. Oye gordo, fíjate que desde el año pasado yo me anoté para poder ayudar con los desayunos de la iglesia. Y me toca este domingo. Entonces, pues, ay, yo quisiera que me echaras la mano, ¿no? Porque quiero preparar, este, trenzas, ¿no? Ah, sí, mi amor, pásame el peine y, este, y el cabello. Mi vida, no seas payaso, hablo de trenza de comida, eso que sé. Los que nos siguen de fuera de México es un tipo de pan que se prepara con algo adentro. Entonces, pues, yo quiero que me lleves a comprar las trenzas y yo quiero que me lleves. Y empieza el conflito. Pero, ¿por qué a mí no me dijiste nada? A mí nunca me avisaste que te ibas a anotar en los desayunos. Pero ya ves cómo son las hermanas. No les gusta nada. Yo he estado parado ahí en la fila y oigo cómo de su linda boca empiezan. Ay, otra vez mamelitas, para estar a esas fastidiosas que nada les agrada. ¿Por qué te anotaste? Luego ni sabemos a dónde va a parar el dinero. Pues, este, pues es que lo guarda la hermana Zayda. No, pues de seguro ya se compró cosas para belleza. Yo por eso ni quiero ayudar. Y se genera un conflicto tan fuerte. Y entonces ella le dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero tener problemas contigo. Hermano o hermana del desayuno, no voy a poder esta semana, pero anóteme para el mes que entra. Sí, hermana, no se preocupe, resolvemos. Perfecto, se evitó un problema con su marido. Extraordinario, pero ¿agradó a Dios? Y cuántas de las veces a nuestros hijos les toleramos cosas y sabemos que están haciendo algo que no es correcto y queremos agradarlos a ellos. Yo soy hijo de un adolescente y no me vayan a salir con que no sabemos lo que hacen nuestros hijos. Pero fíjame porque me está tardando más de un minuto en entender. No, desde el principio solamente quise hacerlos reír un poquito. Padre de un adolescente. Y los que somos padres, ¿sabemos o no lo que hacen nuestros hijos? Si usted ya descubrió que está viendo pornografía en la computadora de la casa y usted abre la puerta de la habitación y lo descubre con todo tapado y debajo de la sábana se ve la luminosidad del celular, ¿qué es lo más probable que esté haciendo? Viendo pornografía. Si es que ese problema específico usted ya lo experimentó. Y el papá lo ve, abre la puerta y de inmediato ¡pum! ¡Cierra el celular! ¿Qué estabas haciendo? Nada. No nada. ¿Qué estabas viendo en el celular? Nada. Yo no estaba viendo nada. Cuidadito con lo que ves. Y se sale. ¿Están agradando a sus hijos así? Tal vez, pero a Dios no. Porque en cuanto ustedes se salgan, ¿qué va a pasar? Tranquilamente su hijo va a ser así. Lo va a prender. Se va a volver a tapar. Y sigue. Discúlpeme, ¿usted no disciplinó? Usted póngamelo como quiera, pero usted lo está agradando a él o a ella. ¿A Dios no? A Dios no. El libro de Dios dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Usted no quiere resistir hasta la sangre. No, hasta la sangre no. Llegar hasta esos extremos no. Por favor, no estamos hablando ni de creer. Es solamente una forma, una figura para hablar de que la lucha debe de ser lo más fuerte posible. Eso es todo. Y en lugar de eso, usted busca agradar a su hijo. Ay, me dormí. Ya no llegué a la escuela. Oye, pero ya son tres días en el mes. Sí, pero es que me acuesto bien tarde. Viendo porro. Me acuesto bien tarde. Bueno. Pues vámonos echándonos unas picaditas al mercado. Y no, pero no. ¿A quién estamos agradando? Varones cristianos que no están en la iglesia simplemente porque sus esposas dicen que no se sienten a gusto. Que se quede en su casa y yo me vengo a la iglesia. Es que yo me quiero ir a aquella iglesia. Discúlpame. Para mí la voluntad de Dios es que yo esté en esta y aquí me voy a quedar. Y mi casa se puede volver un infierno. Pero yo prefiero ser enemigo de los hombres que ser enemigo de Dios. Y el problema es que a nosotros nos gusta agradar a la gente. Nos gusta buscar el favor de los hombres. No el favor de Dios. Hermanos, aquí yo no quisiera señalar ningún otro ejemplo que tal vez pudiera ya hacer referencia a algo que particularmente alguien esté padeciendo. Pero apelo al Espíritu Santo que se mueva con libertad en sus corazones y a cada uno le esté haciendo saber en qué lugar usted se encuentra. ¿A quién está usted agradando? ¿A quién usted está agradando? ¿Es usted padre? ¿Agrada más a sus hijos que a Dios? ¿Sí? Así lo ha hecho por 18 años. Y su linda princesa que ya se acostó con tres, ya va por el cuarto, pero usted finge que no se da cuenta de lo que ha pasado. Fue a un, fue a un, este, fue a un, es, ¿cómo les llaman? Una fiesta de la escuela de fin de semana y le dijo que iba a llegar a las 11 y se apareció hasta las 3 de la mañana. Y lo único que usted le dijo fue, ¡Ay, siempre mira que horas tan tardes de llegar por esto! ¡Es igual que tu padre! ¿Qué estuvo haciendo esas cuatro horas? Contemplando la luna, viendo las estrellas, leyendo uno de los clásicos, el Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿Estuvo viendo noticias en imagen TV, en las estrellas o en televisión azteca de México? ¿Estuvo enterándose cómo está el mundo? ¿Estuvo checando la cotización del peso con el dólar? ¿Estuvo viendo cuánto vale el centenario o la onza troi de plata? Usted sabe lo que estuvo haciendo. Usted lo sabe y lo sabe perfectamente bien. Y no hace absolutamente nada. Porque usted lo que quiere es agradar a esa hija que va por el cuarto amante, en lugar de agradar a Dios. Yo podría poner más ejemplos, pero siento que a lo mejor ya tocaría algo que a alguien le está pasando. Y yo no quiero que usted crea que lo estoy diciendo por usted. Créame, si hay algo que yo le tengo que decir, alguna vez que yo le visite se lo voy a decir. Pero yo no lo quiero. O sea, el púlpito no es para eso. Esto es para edificación congregacional, no para señalamientos personales. Por eso quiero que el Espíritu se mueva con libertad y usted busque en su interior. ¿Está usted queriendo agradar algo? Y nada más estamos hablando del hogar, ¿eh? Ahora, muévase a la iglesia. En la iglesia. ¿Usted a quién busca agradar? ¿A los hermanos? Si a eso viene usted, perdóneme, está equivocado. Tiene que venir a agradar a Dios. Porque yo, el hermano Miguel, vendo oro. Yo sé que nadie vende oro aquí, así que nadie puede sentirse aludido. El hermano Miguel vende oro y de la noche a la mañana se volvió en el más amoroso de los cristianos del centro evangélico. Va a buscar a todo mundo hasta su lugar, a todos les habla bonito, nos empieza a saludar el hermano Miguel a todos de beso y nos empieza a echar mensajitos de WhatsApp con florecitas que dicen, feliz lunes. Y antes no lo hacía. ¿Qué hermano tan amoroso? ¿Está queriendo agradar a Dios? No, lo quiere agradar a usted. Porque la próxima semana le va a dar su catálogo de joyería. Pero él no está queriendo agradar a Dios. Definitivamente no. Y eso es hablando de la iglesia. Ahora vamos a hablar en el trabajo. ¿Usted a quién busca agradar? ¿A sus compañeros de trabajo? ¿O busca agradar a Dios? Trabaja en un lugar donde se blasfema el nombre del Señor, donde se hacen chistes, burlas grotescas y groseras, donde se ridiculiza la mujer, donde los genitales de la mujer son utilizados en tono de broma, donde tus amigos presumen su aventura de esta semana, donde tu compañero ya está hablando del quinto amante o de la quinta amante y tú lo único que haces es darle en el hombro. ¡Ay, tú eres tremendo! Disculpen, usted no está buscando agradar a Dios haciendo eso. Está buscando agradar a su amigo, quedar bien con él, que se sienta bien con usted y que le siga contando sus pechorías para que usted aquí adentro diga, ¡Ay, Señor, yo no ando haciendo esas pechorías, pero nomás me imagino las cosas que hacen. ¡Cómo se me antojan! No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Estamos queriendo agradar al hombre. Y podríamos ir a casos bien específicos en todas las áreas de nuestra vida. Pero cada uno de nosotros encontremos aquellas en las que Dios tiene que hablar a nuestros corazones. Cerremos nuestro tema. Hermanos, las iglesias en el sur de Galacia estaban enfrentando problemas terribles. Un grupo de personas formadas en el judaísmo estaban empezando a ser una mezcla peligrosa entre obras y gracia y estaban perturbando a las iglesias de Galacia y las estaban destruyendo. Pero la responsabilidad de la iglesia de Galacia radicaba en que ellos, como decía nuestro hermano Martín, sin que nadie les obligara, habían tomado la decisión ellos y sólo ellos de querer agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. ¿Qué nos sucede así? En esta semana encontremos nuestros espacios dondequiera que estemos y tomemos una valiente decisión. Señor, esta semana voy a buscar agradarte a ti. Señor, ¿y eso significa que hasta me voy a apartar de mis amigos? Tal vez, ¿no? Tal vez. ¡Ay, qué feo! No, 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 no. Acuérdese de la Santa Fe, de la Santa Cena. No lo veas como feo. Eso se llama tener alergia al pecado. Que ya ni siquiera puede uno estar en el lugar a donde el pecado está. ¿Eso es hipocresía? Discúlpeme, no lo es. Nosotros somos hijos de Dios. Las personas que no son cristianas pecan. Las personas que no son cristianas pecan. ¿Los cristianos pecamos? Sí. ¿Las personas no cristianas son dominadas por el pecado? Sí. ¿Los cristianos son dominados por el pecado? No. No. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Eso. Por eso Dios quiere que tengamos alergia por el pecado. Por eso Dios quiere que solo busquemos agradar a los hombres. Porque nosotros no podemos permitir que el pecado nos domine. Porque si lo permitimos, entonces estaremos siendo malagradecidos. y si alrededor de su hogar, alrededor de su trabajo, si alrededor de su vida, usted está queriendo agradar a la mujer, al esposo, a los hijos, a los amigos, antes que a Dios, sí, estoy de acuerdo. Si usted lo sigue haciendo es porque no ha pasado nada. Porque todo va bien, porque sus hijitos ya tienen treinta y pico y ya tienen también ellos a sus propios hijitos, pues que no ha pasado nada. eso no quiere decir que no va a pasar. Eso no quiere decir que no va a pasar. Entonces, es bien importante que seamos valientes como creyentes y sepamos plantarnos sobre nuestras convicciones y decir esto no va. Esto no va. Porque yo necesito agradar a Dios antes que cualquier otra cosa. Que sea lo que nos mueva esta semana. Un sencillo recordatorio, hermanos, jueves, siete de la noche, estudio bíblico, estamos estudiando cultismo y simbología religiosa, viernes, siete de la noche, reunión de oración. Se acerca el aniversario si alguien quiere contribuir, acérquese con su servidor. Nos ponemos de pie, hermanos, para concluir. Por favor. Así de pie, en oración. Amado Señor, concluimos lo que tiene que ver con nuestro estudio dominical, Señor, que se llamó No hay otro evangelio. El apóstol Pablo, preocupado, escribe la carta a los gálatas porque estos hermanos estaban permitiendo unas influencias destructivas. Estaban mezclando las obras con la gracia y esa mezcla los estaba alejando de ti. Que no nos alejemos, que tengamos mucho cuidado de no permitir ninguna cosa que empiece a ser un contrapeso a la gracia. Y ya platicamos cómo de una manera bien sencilla, bien sencilla y a veces casi imperceptible, los cristianos podemos terminar convertidos en religiosos. Que no permitamos que eso suceda, Señor, aunque a veces nos da muchas ganas de hacerlo. A veces queremos poner reglas, queremos que la gente se comporte de cierta manera, queremos ordenarle a la gente cómo debe hablar, cómo debe comportarse, cómo debe vestir, y eso te corresponde a ti, solo a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando se quieren poner obras y mezclarlas con la gracia y el resultado a largo plazo nunca, nunca va a ser bueno. Pero al cierre del versículo 10 también haznos entender que nunca hay un agradable final para las personas que buscan agradar a alguien que no sea tú. Y ayúdanos, porque es muy difícil los que somos padres desarrollamos, Señor, una sensación, los padres desarrollamos un sentimiento de tan profundidad con nuestros hijos que a veces sin darnos cuenta ese sentimiento se vuelve tolerancia. Las esposas llegan a amar tanto a sus esposos que sin darse cuenta, Señor, terminan justificando sus pecados. Los esposos llegan a amar tanto a las esposas que además de darles su apoyo cometen el error, Señor, de darles la libertad completa para que hablen, actúen y digan lo que quieran. Y lo mismo pasa con nuestras hijas, con nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de la iglesia, porque somos muy diestros para juzgar al hermano con el que no nos llevamos mucho y curiosamente casi no juzgamos al que me invita el desayuno. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que los cristianos estamos en esta tierra buscando agradarte a Ti, no buscando agradar a ninguna otra persona y que hoy a través del Espíritu pongas en nuestro corazón una gran alerta, una advertencia muy grande para que nos quede bien claro que si nosotros insistimos en querer agradar a los hombres más tarde o más temprano las cosas van a terminar muy mal. Y aunque yo maquille mi hogar y aunque yo le ponga lápiz labial a mi hogar, aunque yo le ponga una peluca distinta a mi hogar y quiera yo decirle a la gente oh mis hijos son bien entregados oh mis hijos como buscan a Dios oh mis hijos los hechos los hechos nos van a demostrar que eso no es verdad y al simplemente querer usar palabras para justificar los pecados de nuestros hijos esposo, esposo o de quien sea simplemente lo que estamos haciendo es demostrar que somos malagradecidos porque al final te demostramos a ti que hay uno dos o varios dioses en lugar tuyo en nuestro corazón eso desde el libro de éxodo lo sabemos despierta tus celos hasta que llega un momento en que tú como aquel que lo ha dado todo hasta que llega el momento en que tú como aquel que es el amante perfecto hasta que llega el momento en que tú reclamas lo que te pertenece y cuando eso sucede Señor como deshacer los errores de 30 años 20 años 15 años 10 años tolerando lo que no debíamos haber tolerado en nuestra vida o en la vida de los que están a nuestro alrededor cómo resolverlo ya si las consecuencias han caído con todo su peso ayúdanos a entenderlo y que esta sea una semana en que cada cosa que hagamos cada cosa que hagamos desde pensar en ofrecerle dinero al policía de tránsito entre entre pensar y darme una vuelta para comprar el litro de gasolina a 10 pesos con el huachicol que cada cosa que hagamos desde el sitio a donde voy a ir o que película voy a ver que desde desde el primer momento yo me ponga a pensar esto que voy a hacer a quien a quien va a agradar y con eso yo estoy seguro cada uno de nosotros empezará a desarrollar el hábito de vivir una vida santa y complementando con lo que aprendimos en la santa cena desarrollaremos una muy necesaria alergia contra el pecado llévanos con bendición y que sin ningún problema lleguemos a casa y tengamos una tarde provechosa en nuestras actividades con todo esto oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús amén hermanos estamos despedidos muchas gracias por haber venido y despedimos la transmisión por Facebook o Facebook o Facebook o Facebook Gracias. Gracias. Gracias.